¿Cómo cobrar? Es la parte más complicada de nuestro trabajo y pareciera o debería ser la más sencilla. ¿Cómo establecer los mecanismos de cobro con nuestros clientes? Te voy a dar tres consejos que a mí me sirven. Uno, establece la fecha de cobro por contrato, que todo quede por escrito antes de cerrar tu cliente. Ponerle fecha de cobro, y esto debe ser a través de un contrato, antes de empezar siempre las cartas sobre la mesa. ¿Cuándo y de qué manera se le va a cobrar a tu cliente por escrito en el contrato? Dos, hacer tu factura PPD, pago en parcialidades o diferido. Yo te aconsejo emitirla cinco días antes de que venza la fecha de pago que tú estableciste en el contrato para darle un margen de tiempo a tu cliente de que te pague, o si no, para que tú tengas la oportunidad de recordarle. Y tres, el recordatorio. Si tu cliente aún no te paga, enviarle un correo electrónico o un WhatsApp, ya sea el medio que tú hayas establecido con él, y le dices amablemente que la fecha de cobro está a punto de...